Bio Bio TV presenta Kino Trotamundos Sí, contento porque creo que se ganó un partido muy importante para nosotros quedamos muy tristes por la derrota que tuvimos allá en Londres pero sabíamos que hoy era una revancha, era un partido importante jugamos muy bien allá y perdimos pero hoy demostramos que somos un equipo grande y que queremos la Copa ¿Volvió a ser el Bayern goleador? Sí, sí, el Bayern de este año creo que es muy fuerte estamos pensando en ganar las tres cosas, ojalá Dios quiera se pueda concretar así que a seguir luchando, a seguir trabajando porque las cosas están saliendo bastante bien ¿Te acuerdas cuando fuiste presentado en el club? Yo te pregunté cómo te ibas a ganar la hinchada deja contarte que fuera del estadio, la gente gritaba tu nombre ¿Estás contento? Sí, sí, de verdad que estoy muy contento porque las cosas están saliendo bien he jugado muchos partidos, hoy no me tocó entrar porque tengo una carga de muchos partidos así que igual es importante descansar, tengo la partida de la selección y de a poco me estoy ganando el cariño, creo que con cosas, con triunfo, con copas se gana la gente, así que esperamos estar a la altura nomás y llegar al final con los tres títulos ¿Qué opinas de los rivales que vinieron justamente con la selección? ¿Duro? ¿Colombia? Sí, son dos equipos muy fuertes, dos equipos que tenemos que pelear con ellos en la clasificación al mundial porque son equipos que en los últimos tiempos han estado muy bien pero nosotros creo que estamos en un nivel para enfrentar a cualquier selección hemos demostrado que somos una selección fuerte, así que vamos a estar bien concentrados prepararnos bien para poder ganar los dos partidos ¿Cree que el ambiente en Uruguay va a estar un poco tenso? No, no, estamos acostumbrados, creo que en todos los lugares que juguemos en la clasificatoria van a ser complicados por el ambiente, por la gente, así que tranquilos nomás y a seguir demostrando que somos un equipo fuerte ¿Van a dejar el mensaje en ese entorno? ¿Un mensaje así como el de Lima? No, vamos a tratar de demostrarlo en la cancha, mejor, vamos a tratar de demostrarlo en la cancha tenemos buenos jugadores, así que vamos a tratar de hacer todas las cosas bien nomás Arturo, en la semana jugó con Chávez Araña y nos mandó la mejor de las vidas, le extraña muchísimo No, no, mucha suerte, ojalá se recupere pronto y que pueda estar de nuevo en la selección con nosotros y demostrar acá que es un buen jugador Usted dijo que Chile es de categoría mundial, ¿qué te parece? Es verdad, dijo la verdad nomás, creo que le hemos ganado un puesto acá no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo, todos nos tienen respeto así que con mucho esfuerzo, buen trabajo con San Paolo y las cosas están saliendo bastante bien y la gente nos conoce mucho Alexis, danos un segundo prensa chilena, porfa, estamos todos de la selección amigo chavales BIOBIO TV presentó ¿Quién no trota muros?